buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de matasanos en el vídeo de hoy chicos nos vamos a adentrar en la cueva de veneno vale vamos a ir a pillar el artefacto del inmune vale y de paso también palmearemos algo de quitina y con la que con la que hacemos cemento mezclándola con piedra tenéis el vídeo de cómo lo hacemos en el canal también vale así que si os gusta el vídeo chicos no olvidéis dejar vuestro like suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego disfrutad chao vámonos quieres hacer directamente a por el drop o que es que estaría bien estaría bien ir directamente a por el artefacto ¿quién pega mil y pico? soy yo ¿no? sí, mil ochocientos hostia es verdad pero pero que pego en atropeo, 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 atropeo atropeo, atropeo, atropeo hija de puta hija de puta tu madre es por culo la atropeura guau guau es que no veas la que sería eh la voy a quitar voy a quitar hasta el daño porque es literalmente muerte de fps ¿por qué te sale una aura roja? porque me tomo la flor rara ¿para que te vengan todos? claro vaya pues si vienen más mosquitos y más cemento sí, sí, lo sabemos mira si matáis las meganeuras te dan un porrón de cemento tío es una locura es una puta locura aparte me da la sensación que en esta cueva hay como más más meganeuras que en la del uno en la del archueva de volver tío no sé, es mi sensación es que hay muchas tío es que es una locura hay veces que te viene como una marabunda de bichos de estos que como no tengas buena montura de la rana te la revienta eh vale 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 como vas de estamina tú bien vale, listo cuando quieras toma, toma tiene puntería el tío con la lengua eh tío 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 aquí salió un poco también sí, sí, aquí hay un tapón tío 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 tranquilo, yo estoy de estar dándole caña también eh tío 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 ¿Vale? Es que la quitina la tiro ya. Jajaja, tú tienes que tener quitina para aburrir, ¿sabes? Un cemento, un cemento ya de... ¿Vale? ¿Qué tal va de vida? ¡Hostia, eh! Pues la llevo a mitad de vida, eh! ¡Ojo, eh! A ver si quieres... Bueno, creo que... Voy a quitar la... Voy a forzar algo de carne. Tiene dos mil y pico, y eso con una montura más o menos decente, ¿eh? Imagínate si vienes aquí con... No, si viene... Una normal esta pendidilla. Sí, la verdad que sí. ¿O vas más poco a poco? Sí, sí. ¿Vale? Arreglado. Vale, pues... ¿Ves? En el arbolito este, a la izquierda hay como un vasallito. ¿Eh? Por aquí. Por aquí. Ah, es verdad, mira. Este caminito el otro día no lo vi, ni. Entonces, aquí hay... Ah, sí, es verdad. No, aquí entré, aquí entré. Ahora me acuerdo. Ah, hay un drop ahí, mira. Por aquí, por el lateral. Aquí tienes otro rojo. Vamos a limpiar, vamos a limpiar. Espérate, espérate, eh. Sí, sí, sí. Uy, que salía. Mira eso, mira eso, mira eso. Madre. Madre, 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 madre. Increíble. Gua, 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 gua. Gua, 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 gua. No, hostia, mira. Me he quedado con la ranita aquí arriba. De mil de vida. Te puedes subir encima de la seta esa y no te pegan, eh. Te has subido encima de la setilla esa. Me atropearía ahora. Aquí estoy, aquí estoy dándole también. Faltan un par de meganeuras y una serpientilla por ahí. Ya está arriba de ti. Vale. Una arañita. Espírate el drop. Te cubro yo. Vale. Que aún está la cosa por aquí con un par de bichos. A veces se quedan como arriba. Sí, tres o cuatro mosquitas que no paran. Ah. Sí, siempre quedan tres o cuatro dando por sacos, eh. Vale, a ver. Vámonos. A ver qué nos da. Eh... Vaya. Unos guantes ascendentes. Ya está. Ni plano ni hostias. Unos guantes. Así, pelaos. Llegamos por el caminito este donde está la mierda esta verde así. Vale. Todo recto. Que hay una caja. Sí, sí la pillé ahí el otro día. Oye, pues no nos fuimos tan lejos. El otro día estábamos por aquí también. Y todo recto. Y aquí todo recto pa'lante. Vale. Vale. Aquí están las mapas. Las mapas. Correcto, correcto, correcto. Hostia. Y ahora pues todo el caminito ese y ahí lo tenemos. Ah, y aquí arriba está. Aquí lo tenemos, chicos. Aquí lo tenemos. Vale. Esto. Un poquito. Voy a aprovechar el momento. Un poquito. Vale. Ahí lo tenéis. Vale. Arreglado. Adelantando faena, chicos. Vale. Listo. Let's go. Vámonos. Vale, chicos. Ya lo tenemos. Arreglado. Puta madre, tío. Pues el otro día no nos quedamos muy lejos, eh. Porque estábamos por esta zona. Lo que pasa es que no dimos justamente con el pasillito este para arriba. Pero estábamos por aquí, eh. Yo creo que tiramos para allá. Toma. ¿Sabes? Va a salir otro rojo. No jodas. Hostia. Esto es una mina. ¡Oh! De giga hecha, loco. De 122. Está mal. Lo que la rana está ya hasta arriba, eh. Y a 500 de vida la tengo, eh. 500 de vida, eh. Pues súbete, súbete, porque ahora habrá respawn adelante. Sí, sí. Espérale. Súbale, 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 súbale. La fuerza, la fuerza. Vale. ¿Qué pasa, alien? ¿Cómo estás? ¿Te has respondido el ticket? Que vi que no respondías el ticket alien, tío. Respóndele. Que creo que estás a un pasito ya de alcanzar la cima, tío. Voy a intentar entrar. ¿Tienes problemitas para entrar o qué? ¿Tienes problemitas para entrar o qué? No me dejaba. Algún mod... Alguna movida debes tener con algún mod o algo, tío. No sé. Algo te debe pasar ahí, ¿sabes? Algo tienes que tener por ahí. Pues ya te digo. Nosotros, yo la mayoría... Tipo... Es muy raro. Solo tengo esos tres. Es que es una locura porque a mí, por ejemplo, le doy a entrar y me entra del tirón, tío. O sea, me tarda nada. ¿A ti cuánto te tarda en entrar? A mí me tarda nada, tío. ¿A ti, Cuco? ¿A mí? Nada, cero. Nada, cero, cero. Estás súper rápido. ¿Comparado con el otro? Sí, no. Comparado con el otro... Me da tiempo hacer dos lavadoras, tender la ropa... Ese, 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 literal. Vale. Vale, ya lo tengo a 1500. Yo creo que con eso podemos aguantar. Si no, me pongo un poquito delante y voy a tankar. Vale, vale, vale. Pues nada, y ahora pues por aquí. Y si no desinstalo ahora que lo pongo de nuevo. Sí, puedes probar. Como no es muy grande tampoco, no pesa mucho, lo puedes probar. ¿Qué pasa, Eric? ¿Cómo estás? Vale. Aquí tiene que haber un drop. Aquí. Píralo. Es verdad. Eh... Hostia, mierda. ¿Dónde está? Que no te veo. Ahí está. Pégale tú. Eh... Montura de Iguanodón ascendente. Bueno, me la puedo llevar. De carne y esto fuera. Ponen cosas muy raras, tío. Una piedra, o sea... Crece de piedra o por ahí en el drop. O sea, es como una vacilada, ¿no? ¿Qué haces? La coda de veneno, tío. Eh... Espérate. Dime. Vamos por este de aquí arriba. Vámonos. Porque por aquí abajo es túnel, ¿vale? Y vas a dar abajo a la boca por donde hemos subido. Pero si te tiras por aquí, te saltas ya un poquito lo que es todo esto y vamos corriendo para arriba. Mira, es verdad. Es verdad, es verdad. Entonces ya pasamos de todo lo que hay en el túnel, por si no se hace tapón y te parten la madre ahí. Y ahora aquí en lo rojo, pues a la derecha. Es verdad. Es que spawnean súper rápido, ¿eh? Sí. Esto en off y que necesitas cemento para hacer 20.000 monturas, tío, tiene que haber gente que se tira todo el día en esta cueva. No tengo los baos bien en mi cara. Porque hay monturas, por ejemplo, la de giga y eso que te pide... Te pide una locura de cemento, tío. Vale. Ahora, arreglao. Arreglao. No.